Esta noche en el Comedy Show de Me Gusta de Noche, Omar Fernández. El primer juego que vamos a jugar, Omar, es ser honesto o date un shot. Omar, esto es sencillo. Yo te voy a hacer preguntas y mandatos. Tienes todo el derecho a no cumplirlo. Ahora, si no lo cumple, te doy un shot. Ok, primer mandato. Quiero que nos enseñes la conversación de WhatsApp de tu última conversación con tu papá, el expresidente Leónel Fernández. Lo que pasa es que él es bien malo por WhatsApp. Déjame ver si me respondió la última vez. Mira a ver, mira a ver. No, mira, no, no. No tengo conversación con él. ¿No tiene conversación? Pero no, me culpa que me haya respondido. Pero perdón, ¿cómo usted no tiene una conversación con su papá? ¡Salud! Dile al público el nombre de la primera mujer que te rebotó. Hecha. ¿No lo puede decir? Dale para adelante. ¿Por qué? No, no para nada. ¿Tan fuerte? Pero te han rebotado, ¿verdad? Claro, más de una vez. ¿Pero cómo se rebota al hijo de un presidente? Mierda, han rebotado. Pues yo me siento bien ahora porque a las veces que a mí me... Señora, todo el que reboten ahora, siéntase bien. Rebota al hijo de un presidente y un tigre huelmoso. Todos entendemos que tú eres millonario y que tienes mucho cuarto. Entonces, tu cartera queremos ver a ver con cuánto, tú andes en efectivo. Me saco los cuatro bolsillos. Ni jugo de piña. ¿Tú no andas con cartera? No, porque tengo un tarjetero y luego tengo... Y ahí tienes un par de pesos. Pero, ¿normalmente con cuánto tú andas en efectivo? No, un clavito, algo para... 600, 300 pesos. No me hagas eso. No, no, un poquito más. No te voy a decir que no. Un poquito más. Pero nunca digas 50 mil pesos en efectivo. No, no. ¿Quién anda con ese dinero? ¿Eh? Hay gente que anda con ese dinero. Yo no. En una posible contienda presidencial solamente de mujeres, ¿verdad? El país va a postular solamente mujeres. Y está Margarita Cedeño, Raquel Albaje, Farideh Raful y Carolina Mejía. ¿Por quién votarías? Yo voy a salir borracho de este programa. Échame show, échame show. Ay, mi madre. Dele para allá. Todo esto es planeado. Esto no es que es que va a ir, ¿no? Te enamoran mucho las mujeres. Mira, si tú supieras que yo estoy bastante flojo en este momento. No me escriben. Yo como que no. Uno como que no levanta. No me doy cuenta. Pero tú estás soltero. Estoy soltero. ¿Cómo vas a ser loco? ¿Real? Codiciado no, pero soltero sí. ¿Pero soltero y solo o soltero y no solo? Soltero y solo. ¿Qué? Eso puede pasar. Mujeres, le voy a dar el número de Omar. Se lo voy a poner ahorita. No, mentira. Ese fue el Seamos Honestos o Short. Yo tengo seis ingredientes. Tres buenos y tres no tan buenos. Tú lo vas a armar aleatoriamente. Vas a escoger tres. Ok. Y lo que tú vayas diciéndome, yo lo voy entrando ahí. Del uno al seis. ¿Tu primer ingrediente, Omar? El seis. Seis. Vinagre. Ah, bueno. Pero es como la... Vinagrito, Omar. Además, muy bueno para la gripe que andan estos días soltando el país. Ingrediente en uno o dos, Omar. El tres. Tres. Miel. Bien. Es como un jarabe. Miel. Muy saludable la miel. Último ingrediente, Omar. Uno. Uno. Sopita. Sopita. Mi madre mía. No, pero me fue mal a mí esto. Ay, ay, ay. Entonces, préstame un poquito de agua. Te voy a echar agua para que se te mezcle mejor. Mi amor. Miel. Sopita pura, mi madre. Huele eso. Ahí está tu jarabe. Dale con todo. Hasta el fondo. Exacto. Como decían las mamas de uno. Dale. Ahí, Omar, hasta abajo. Se lo bebió todo. Un aplauso para Omar. Un hombre. No diga, diga. Esa fue la licuadora, Cecilia. Esto es un juego que diseñó un dominicano. Se llama Rebú. Perfecto. Esas cartas tienen mandatos. Antes de que nos toque cada uno sacar una de la carta y antes del mandato, tú y yo tenemos que, tú me puedes pedir algo a mí y yo pedirte algo a ti, que nos comprometamos, que si no cumplimos ese reto, tenemos que darlo. Yo te voy a dar una estufa para que tú la dones a tu circuncrición, a quien tú quieras. Perfecto. Bien. La donamos juntos. Vamos juntos. Mándale un mensaje a tu ex diciendo te extraño. And el diablo. ¿Cómo hacemos? ¿Etufa o mensaje? Lo mandé. Máralo ahí. Te extraño. Mírenlo ahí. Ay, mi madre. Yo me divorcio de esta. Omarcito. Si no cumple, tiene que darme el pasaje para los muchachos. Trato hecho. Mándale un mensaje de DM a tu crush. Ay, 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 ay. ¿Quién es tu crush? Y tiene que salir el nombre también en pantalla del crush. ¿O basta con que yo te lo muestre a ti? Uf. Tú sabes, estás perdida. Es un clásico. Ya lo sé. Hola tú, estás perdida. ¿Y por qué no es tu novia? ¿No te hace coro? No se ha dado todavía. ¿Qué? ¿Sigo con la estufa? Sigo con la estufa. Sigo con la estufa porque tú la quieres para el kilómetro. ¿No me dijiste? Para los kilómetros. Pues soy yo, espérate. Entonces tú la lees. Toma. Dale. ¿Cuál es el nombre de la persona que mejor te ha besado? Está muy fácil. Bueno, pero eso fue lo que me salió. Lisa Blanco. Claro. Es mi perdedor. Voy a escoger una foto de tu archivo y se la voy a mandar a tu papá. A mi papá. Tiene para adelante. Ok. Ya, mandé la foto. Leónel, ¿te dio una pela alguna vez? Nunca me dio pela, pero sus boches eran perros. O sea, los boches eran perros. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te hace tu nombre y tu apellido? Porque mi papá, por ejemplo, cuando ya yo sabía que me iban a dar un fuetazo, era Luis Joel López Durán. ¿Nombre y apellido venía Pecozón? A mí, te digo, mira, las pelas que él no me dio, me las dio mi mamá. Mucho fuetazo me dio. ¿Tu mamá? Sí, sí, se me majaba. Vaya chancletazos, Pecozones. Me majaba de todas las formas posibles, pero la amo, claro. Yo reconozco, ¿verdad? Que eso me ayudó a formarme y ser lo que soy hoy. Mi papá nunca me dio, pero cuando me sentaba me decía, chéntate, Omar, vamos a hablar. Eso era bueno. Hay problema. ¿Mantiene la estufa? Sí, mantengo la estufa. Perfecto. Dale. Sube a tu story una foto que escoja el grupo de tu galería. ¿Cómo es el grupo de tu galería? No, tú tienes que coger la foto. Para yo subirle a mi historia. Del diablo. No, eso es fácil. Vamos a sacar un selfie tu y yo, ven y tú la subes. Ok. Estamos aquí dando. Ya, ok. Omar es buenota en eso. Qué benevolente. Yo no hubiese sido tan heavy, ¿no? Mantengo el pasaje. Mantiene el pasaje. Léalo usted. Está fácil. ¿Has usado Tinder o alguna aplicación de ligar? La verdad que no, nunca. ¿Qué? Nunca, no. Venga, te lo voy a descargar. Tú eres más clásico. Tú prefieres el contacto visual. No, hay un DM en Instagram. Mejor, más heavy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso funciona mejor. ¿Para quién le estufa? Para los kilómetros. Una señora que voy a ayudar. Vamos a llevársela. En nombre de Me Gusta de Noche. Para mí sería un honor, de verdad. Cumplió. Vamos a lo último entonces, Omar. Ya esto es un poquito más relajado. Esta canción es un clásico del grupo Ilegales. Que yo me imagino que aunque sea por referencia, tú debiste haber escuchado que La Morena. Sí, una fiesta. En el barrio. Los muchachos me habían invitado. Eso. Los muchachos me habían presentado mucha jeva y bien buena. Pero a mí me gustó esa morena. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Esa morena. Esa noche la morena acababa. Y los muchachos de mí se burlaban. Y me decían. Y me decían. Si la morena pide más. Si la morena quiere más. Si la morena pide más. Pues dale lo que quiere. Voy yo. Esa noche la morena cantaba. Y los muchachos de mí se burlaban. Y me decían. Y un aplauso, Omar. ¡Wow! Omar. Gracias, hermano. Cariño, mi brother. Te lo agradezco mucho. Check it out. En la escena. El vaina que tú quieres que te pares. Ponemos la vaina policial. Y Ana va a decir. Mierda, me paro la policía. Pum. Y nosotros caemos aquí. Eso es. Vámonos, señores. Nos sentimos muy preocupados por su seguridad. Vimos que no lleve el cinturón. Y bueno. A lo que nos compete.